hola a todos yo soy corp y no más les traigo un nuevo vídeo de brawl stars chicos así es es de la serie que les dije que iba a traer de destrozando con los subs así es chicos este en esta sección por si no habían visto la anterior este bueno que yo creo que sí porque la verdad fue muy apoyada tuvo muchas vistas me gustó me gustó ese apoyo por eso estoy volviendo traer son partidas que he jugado con ustedes con algunos de mis suscriptores y pues las mejores partidas que tuve con ustedes pues las grabo las fragmento y pues las pongo en este vídeo en donde también les envío un saludote y también hablando de saludos le quiero enviar un saludo muy especial a brad games que ha estado muy activo también ha estado comentando y pues nada chicos si quieren más saludos recuerden comentar seguirme en instagram que es muy importante decirle a sus amigos compártanme por favor y pues nada muchísimas gracias por el apoyo y también muchísimas gracias por el apoyo del vídeo anterior de mi casa en serio muchas gracias me hicieron sentir muy bien y qué bueno que les gustó chicos que agradable sujeto entonces bueno chicos para empezar aquí estamos jugando con dos jugadores con dos suscriptores en una misma partida increíble la verdad este que es más y 27 y des player des player chicos así es yo tenía genio des player traía viví y pase 27 tenía a jesse así es chicos aquí estamos en atrapa gemas estábamos en casa estelar porque no todo es supervivencia en casa estelar chicos estábamos ahí estábamos decididos a romper a destrozar todo a demostrar por qué merecen estar en este en esta sección chicos nada cierto chicos si quiere jugar conmigo recuerden este háblenme por instagram muchas veces estoy conectado pero luego pongo sin jugar sin molestar porque a veces estoy subiendo copas seriamente pero para más seguro si me han dado un mensaje que llegan el cuerpo quiero jugar contigo y si puedo claro que nos echamos unas partidas e incluso puedo grabarlas y como pueden estar aquí estábamos rompiéndola nosotros 11 estrellas ellos solamente tres estamos ahí ya que más estaba rifando era base a base 27 que estaba rompiéndola y también es también es hacia lo suyo con viví y pues yo ahí estaba estaba nada más de soporte casi casi pegando de lejitos venga venga base 27 estaba on fire ahí lo matan pero gracias a que estaba nes player pues dio un batazo y los echó a correr a todos y pues sí chicos este la verdad muchísimas gracias como les decía me me motivó mucho ver los comentarios y sobre todo los likes ya casi llegamos a los 40 likes chicos del vídeo anterior y eso que decían que nunca iba a servir para nada uff significa que quieren ver mi baúl de los secretos chicos que que les dije que a los 40 likes en menos de una semana lo subía ahí está nes player destrozando ahí miren vean esa jugada vean a lo que se quedó el cult y viene base 27 a de matarlo y pues sí chicos este la verdad muchísimas gracias chicos este ya del baúl tal vez tanto un poco más en traerlo porque tengo algunos vídeos pendientes pero bueno chicos vean vean el destrozo que le hicimos 30 34 a 18 uff estaban ellos de destruidos chicos y todos superamos todos jugamos muy bien aquí creo que se lo llevo fue base si no me recuerdo pero todos fueron súper bien muy bien por base y muy bien por nes player por los dos si se le llevó así como les había comentado y pues nada chicos aquí vamos con el siguiente con el siguiente jugador con el siguiente suscriptor mejor dicho y él está poniendo bien jugado y todo ah no no esperen 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 me acordé que es cierto tuvimos dos partidos espectaculares ese día me parece estuvo buenísimo nada más que en esa ocasión fuimos nada más bas y yo o sea el nes player se tuvo que ir perdón hay dios mío me confunde demasiado estamos cuando de great primo y yo así cierto ya se me olvidó es que se me olvida chicos lo siento es que créanme que hay partidas muy buenas que me he hecho con ustedes que luego yo mismo digo what cual el hijo no porque también no sería justo meter tres o cuatro clips de un solo jugador no porque tengo muchos más suscriptores aquí estoy con de great primo a no 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 perdón de gamer ht y gate es que se parecen muchísimo de great y de gamer ahí estaba con de grey con de gamer ht nt y ya estaba un compañero mandando mensajes lo siento chicos ya sé que siempre debo desactivar mis notificaciones pero nunca lo hago si estaba con de gamer ht y gate estábamos ahí los dos esta partida me gustó muchísimo ya me acuerdo cuál es porque destrozamos chicos reventamos pero como no tienen una idea estamos ahí súper sobradísimos el con jesse y yo con genio en ese momento quería subir a genio este lo más que podía porque es de los pocos de los pocos brawlers que nos falta subir a 500 bueno ya los de 500 pero en ese tiempo los quería subir y pues chicos como pueden notar estábamos rompiéndola entre entre de gamer ht y gate y yo estábamos ahí los dos y tranquilos confiados sólo quedaba el otro equipo y estaba un genio contra otro genio venga yo jalo a esa penny apresar apresar la destrozamos entre los dos y casi me la lía chicos casi me la lía pero salgo huyendo como debe de ser pues ahí mejor dije vamos a recuperarnos vamos a tomarnos a tomarnos esa poti a tomarnos ese licuador rico y pues nada ya chicos ya con una poti y con ocho gemas pues está destrozadísimo y eso que el otro genio tenía un buen de gemas ahí se lleva mi compañero y le digo hey qué te pasa porque existe eso punto voy a ser y lo mato como debe de ser chicos como debe de ser gracias de gamer ht y y espero que estés viendo el vídeo si es así comenta por favor por favor comenten y pues nada el siguiente ya quise cambiar yo de brawler dije sabes que es justo en serio que yo juegue con con este rosa porque tengo aquí la habilidad estelar y aquí estoy jugando con de great primo y dígate ya ven que se parece o sea de los nombres son similares que por alguna razón todo el mundo se quiso poner a jesse en este mundo en ese momento todo el mundo quiso jugar con jesse entonces pues se me hace algo curioso jugamos ballon roll para variarle para variarle este los modos de juego aquí aquí variedad en este canal ya saben variedad 50 50 ahí estamos nosotros dos recuerden que la habilidad pero en el gadget especial de rosa es poner arbustos porque tiene un tiene una habilidad estelar que se cura cuando está dentro de los arbustos entonces pues tiene mucho sentido no pero bueno si seguimos ahí estamos en ballon roll la verdad que ballon roll este me encanta me encanta mucho ballon roll pero jugar con random es complicado chicas es complicado si de hecho jugar con equipos ya con tus amigos es complicado con random es una locura pero bueno chicos ahí estábamos tranquilamente dominando de great primo y yo yo poniendo arbustos como si no hubiera mañana porque no sé me gusta poner arbustos de repente así a lo muro loco aunque no tenga la habilidad estelar me gusta y pues nada chicos ahí de great primo estaba rifando ahí el solo contra el mundo y pues lo mataron no verán como 20 contra él solo este pero de repente de repente quién me dio gol diablos chicos así es del que menos nos esperamos metió gol chicos de nuestro enemigo en común hoy en día se le ocurre unirse a mi equipo de ballon roll y anotar chicos o sea vean qué curiosas qué curiosa es la vida pero si chicos esté continuando ya con el vídeo con la narración y ahí estábamos uno cero estábamos súper tranquilos aparte tenemos la ayuda de ya saben de quién y pues estaba súper bien esto súper bien por cierto ahí estaba la compañera con jackie una compañera el enemigo con jackie que ya la nerfearon que triste no así que si no aprovecharon a subir copas con jackie mientras estaba rota pues ni modo yo por suerte me quedé a 430 copas me parece así que no me quedaron mucho para las 500 pero pues bueno eso 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 está bien pues nada chicos ahí estábamos tranquilamente los dos dominando y pues creo que ya saben el final no ya saben el desenlace o ya se lo imaginan por ahí porque ya pronto va a acabar y por cierto como les decía tengo algunos vídeos pendientes tengo algunas colaboraciones pendientes también no lo quiero saturar de colaboraciones del canal porque pues si no también más ustedes van a decir que porque tantas colaboraciones es contenido original tuyo no pero pues nada de great primo no todo ya saben el mvp y pues nada de hecho se le llevó el estelar yo pensé que se le iba a llevar a nuestro amigo el y pues sí chicos en cómo se llama así si tengo muchos vídeos atrasados tengo muchas colaboraciones ahorita pendientes así que pues voy a subirlas y de ahí voy a frenar un poquito si vamos a colaborar chicos no crean que me alejo de ustedes pero pues le voy a dar un poquito de pausa porque también quiero subir otras cosillas va espero que no se molesten pues bueno chicos en esta ocasión en esta ocasión estaba yo aquí con piper cambiándole con hacemos team chicos que que hablo mucho con él en instagram él y yo hablamos muchísimo aquí se llama hacemos team que curioso nombre así como que no queriendo la cosa oye tú hacemos team que te parece te gusta la idea no te gusta me importa hagamos team este tiene otro nombre en instagram pero pero pues es un buen suscriptor me habla mucho y pues nos ponemos de acuerdo para jugar no y esa partida también reventó reventó cosa seria el 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 colt o sea el hacemos team y pues sí chicos yo aquí con piper también que la quiero subir a 500 copas que ya tengo ya lo tengo casi a 420 me falta poco de hecho para los para subir a piper ya a las 500 pero bueno si estaba yo con unos unos tiros que madre mía que francazos ni que nada mis tiros precisos vean 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 ahí quedamos nosotros dos nada más y yo digo sabes que yo no me voy a quedar aquí yo voy a los golpes yo voy a los golpes hacemos tiempo se puede quedar con todo y venga destruimos a ese equipo como sin nada chicos súper rápido súper breve súper genial pues ahí está el otro suscriptor asustin un saludote y pues ya ahora si vamos a ir con el último con el último equipo donde los últimos subs que con el último sub perdón que es gastón guión bajo madrid también jugamos mucho de hecho bueno nos comunicamos por instagram y por eso por ahí nos ponemos de acuerdo pero como les digo chicos si quieren aparecer en esta sección sigan en instagram comenten me y pues compártanme con sus amigos también si pueden por ahí recomendarme unos cuantos subs no están en mal pero las chicas ahí otra vez ballon brawl les digo que me encanta yo con genio ahí jalando a ese poco como si no hubiera mañana un gastón a lo que fue el gastón vino sabes que a mí no importa cuánto tenga que dura el vídeo yo sólo quiero anotar y ver y que vean que soy el mejor porque es lo que un hombre hace y posiblemente realmente se rifó mucho muchísimo gastón vean 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 ahí soy yo todo mango tragándome toda la ulti del rico pero yo confiaba en equipo y pues bueno chicos ya casi está a punto de acabar este vídeo entonces voy a empezar a despedirme muchísimas gracias por todo el apoyo que está recibiendo sus últimos días las colaboraciones chicos si se van a hacer no se preocupen pero poco a poco este también no hay que saturar el canal de un solo contenido que últimamente subió mucho brawl stars quiero regresar con todo a call of duty pero no tengo el xbox y pues tampoco voy a salir en en esta cuarentena verdad este hay que ser conscientes hay que ser conscientes claro no si tienes que trabajar porque pues no te dan vacaciones o no te dan home office se entiende pero si no pues trata de evitarlo y luego chicos recuerden que si quieren participar bueno ya lo dije mucho mejor me callo recuerden de like suscribirse comentar compartir este vídeo de si los amigos este créanme que me hace muy feliz que vamos creciendo poco a poco pero vamos creciendo y pues eso es lo importante pues bueno chicos aquí con las últimas jugadas que casi se acaba el tiempo pero le digo gastón gastón tú puedes tú puedes gastón tú puedes tú puedes tú puedes destruyó definió él dijo yo meto los dos goles aquí corp ese no es tu canal es mi canal y pues bueno chicos ahora sí nos vemos hasta la próxima adiós y 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 ¡Suscríbete al canal!